Con Prensa Libre yo viví la llegada a la luna. Yo viví el cambio del milenio. ¿Y tú? ¿Qué has vivido con Prensa Libre? Prensa Libre. Desde hace 60 años, trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno. Amigos de Prensa Libre.com, estamos en el complejo deportivo en donde entrena el Argentinos Juniors, uno de los equipos de primera división del fútbol argentino. A mis espaldas, la Selección Sub-20 realiza su entrenamiento matutino. Hoy amaneció lloviendo en Buenos Aires con un clima bastante húmedo. Y en estos momentos, el equipo al mando del profesor Víctor Hugo Monzón, ya que el señor Reveru Almeida viajó a Paraguay y regresa mañana, es quien va a dirigir la práctica de la selección que se prepara para enfrentar su primer partido amistoso en tierras argentinas que se disputará el próximo lunes a las 3 de la tarde hora de Argentina contra la selección local. Amigos de Prensa Libre.com, estamos con Marvin Ceballos, integrante de la selección Sub-20 de Guatemala. Marvin, ¿cómo estuvo el primer entrenamiento en Argentina? No, de una manera emocionante, ¿verdad? Una alegría que nos ha caracterizado siempre y pues disfrutándolo, ¿verdad? ¿Qué esperas de esta gira o cómo has visto la gira? No, de una buena manera, ¿verdad? Hemos ido aprendiendo de grandes equipos, ¿verdad? Sus fortalezas, hemos mejorado en nuestras debilidades, ¿verdad? Y esperamos demostrarlo también aquí en Argentina, ¿verdad? Uruguay, fueron dos partidos bastante intensos, ¿cómo los analizas? Dos partidos totalmente distintos, ¿verdad? Sentimos que en el primero obviamente pesaron algunas cosas. Suena como excusa, pero no es eso lo que intentamos, sino que las horas de vuelo no habíamos descansado bien. En el segundo partido se vio verdaderamente quién era Guatemala, ¿verdad? Por ahí el penal y eso marcaron la diferencia, pero sabíamos que hicimos un buen partido. ¿Saben algo de Argentina? ¿Les han contado algo de cómo juegan? Bueno, sabemos que ProGaritrista es un equipo rápido, ¿verdad? Y con buen manejo de balón. Estamos con Javier del Águila, de la Selección Sub-20. Javier, ¿cómo analizaste el primer entrenamiento en Argentina? Bueno, contento ya de estar aquí. Creo que fue un entrenamiento muy productivo, en el que se trabajó un poco lo táctico. Y ir afinando los detalles para enfrentar a Argentina. ¿Cómo resumiste esta gira? ¿Cómo has visto desde que jugaron con Uruguay? Bueno, creo que son rivales complicados, difíciles, que siempre están peleando en los mundiales. Equipos muy trabajados físicamente. Y creo que esos partidos nos sirven de mucho, porque nos marcan nuestros errores que hay que corregir y llegar bien al mundial. Creo que ese tipo de partidos son los que son importantísimos para nosotros. ¿Se espera lo mismo de Argentina? ¿Un nivel superior o igual al de Uruguay? Bueno, sí, entre lo menos que esperamos de ellos es que sea igual el nivel. Aunque Argentina ha sido campeón del mundo Sub-20, entonces en teoría debería ser un poco más fuerte. Igual nosotros estamos preparando para ir con todo y enfrentar con toda la serie de este partido. En la parte táctica, ¿qué es lo que han estado trabajando con más dedicación? Bueno, la línea de cinco, ya que es un nuevo sistema que el Profe está retomando otra vez con nosotros. Y pues bueno, en el partido de Uruguay nos sortió efecto y vamos a ver si contra Argentina pasa lo mismo. Amigos de Prensalibre.com, acaba de terminar el entreno de la Selección Sub-20, que fue el primero acá en tierras argentinas. Estamos en el complejo Diego Armando Maradona, en donde entrenan las diferentes divisiones del club Argentinos Juniors. De aquí han salido grandes jugadores. La selección hizo un trabajo táctico, afinó la línea de cinco, trabajo físico, entrenamiento con los porteros. Y mañana volverán a este complejo a partir de las 10 de la mañana para realizar la misma rutina. El partido contra la selección de Argentina está programado para el lunes a las 3 de la tarde. 1, 2, 3, 4, mi buen amigo, en la campaña volveré a estar contigo. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo les sigo a todas partes y cada vez me quiero más. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 21, 16, 17, 17, 20, 17, 21, 18, 21, 20, 28, 23, 25, 25, 25, 35, 27, 30, 22, 21, 29, 20, 21. ¡No me importa lo que digan los últimos Sharif interactive, tem Spe功, ten forma más te quantities. hace 50 japanese, 30, 25, 30, 21, 20, 31, 21, 20, 22v, 29, 21 , 22, 21, 21, 25, 21, 21, 21, 21, 25, 20, 21, 21, 22 y 21, 22, 28, 26, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 20, 20, 31, 22, 22,